Se llama el Pequeño Mundo y dice como a Maizoro 1, 2, 3, 1 Y yo no sé lo que habría dado yo Yo creo que sin pensarlo toda mi vida Hoy despertaré contigo cada amanecer Y dejaré tu cuerpo todas mis caricias Y yo no sé lo que habría dado yo Por haber empezado un hermoso sueño juntos En donde solo se hablara del amor Tuviéramos los dos nuestro pequeño mundo Y te darían por amor lo diera todo Por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro Y hacer estremecer toda tu cuerpo Y te darían por amor lo diera todo Por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer a un lado los rencores y los odios Y compartir tus tristezas y alegrías Y te darían por amor lo diera todo Y te darían por amor lo diera todo Y yo no sé lo que habría dado yo Por haber empezado un hermoso sueño juntos En donde solo se hablara del amor Y tuviera por amor lo diera todo Y te darían por amor lo diera todo Y decirte en el oído que te adoro Y decirte en el oído que te adoro Y hacer estremecer todo tu cuerpo Y te darían por amor lo diera todo Por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer a un lado los rencores y los odios Y compartir tus tristezas y alegrías